Soy Olga G. San Bartolomé, tu peluquera de confianza y autora de Secretos de Salón. Y hoy vamos a desmentir algunos mitos sobre el cabello. Cortar el cabello hace que crezca más rápido. Falso. Cortar las puntas no afecta el crecimiento del cabello desde el polículo. Sin embargo, mantenerlo sano y libre de puntos abiertos pueden dar la ilusión de un crecimiento más rápido. El lavado diario puede causar caída del cabello. Falso. Otro mito común. En realidad, el shampoo ayuda a limpiar el cuero cabelludo y a mantenerlo saludable, pero no es la causa principal de la caída de cabello. Hay que cambiar de shampoo cada cierto tiempo o de lo contrario el cuero cabelludo se acostumbra. Falso. No es cierto. Cuando un shampoo deja de funcionarte es porque ese shampoo ya ha hecho lo que debía de hacer. Quiero decir que si había que repararlo y ese cabello ha sido reparado, lógicamente tú ya no notarás esos beneficios porque ya está reparado. Los productos naturales son siempre mejores. Si bien algunos ingredientes naturales pueden ser beneficiosos, no todos los productos naturales son adecuados para todas las necesidades capilares. Es importante elegir productos que se adapten a las necesidades específicas de tu cabello. Y en muchos casos, la química es muchísimo más eficaz para mejorar ese aspecto del cabello. El tinte daña irremediablemente el cabello. Falso. Aunque el proceso de coloración puede causar daños si no se realiza correctamente, utilizando productos de calidad y siguiendo las indicaciones del profesional. No solo no estropearás el cabello, sino que lo podrás mejorar. Podrás mejorar su textura, su calidad y su brillo. Porque gracias a la coloración ácida, eso ya es posible. Si quieres más consejos sobre el cuidado capilar y desmitificar más creencias, no dudes en seguirme para más contenido sobre secretos de salón. Nos vemos en el próximo vídeo.